Hola hermosa alma, hoy quiero compartir contigo una meditación guiada. Vamos a hacer un viaje hacia tu alma y hacia el centro del universo. Busca una posición cómoda donde puedas disfrutar de esta meditación plenamente. Si ya estás listo, comenzamos. Respira profundo, inhalas luz y exhalas amor. Inhalas luz y exhalas amor. Una vez más, inhalas luz y exhalas amor. Ahora, en un conteo regresivo del 5 al 1, vas a entrar en una relajación muy profunda y cada vez sentirás mucha más paz. 5 4 3 2 1 Respira. Quiero que visualices como del centro de tu corazón empieza a crecer y a expandirse una luz. Esta luz crece y te rodea, llenándote de felicidad y de plenitud, haciéndote sentir paz y seguro. Quiero que sientas como todo tu cuerpo entra en una profunda relajación. Tu frente, tus brazos, tus piernas, todo está relajado y conectado. Te voy a pedir que visualices un hermoso arco iris que te transporta a un lugar lleno de paz y felicidad. Imagina, allá donde tu alma te lleve, puede ser un bosque lleno de flores, un hermoso lago, con hermosos olores y colores alrededor. Aquello que tu alma escoja para ti, simplemente disfruta el estar ahí. Quiero que te dejes llevar, ella conoce el camino. Siente que en este lugar, todas tus energías y tus fuerzas son plenamente renovadas. La esfera de luz acompaña donde quiera que estés. Te voy a dejar los próximos minutos de este video, contemplando y relajándote plenamente en este lugar que tu alma escogió. Simplemente fluye. Y cuando estés listo, puedes regresar. Ahora, alma hermosa, abre tus alas y vuela. Y disfruta de esta hermosa meditación. El universo siempre te ama y está en ti, así como tú vives en él. Namaste El universo siempre te ama y está en ti. El universo siempre te ama y está en ti. El universo siempre te ama y está en ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.